...en un día sensacional, el ambiente es extraordinario y se nota con solo escuchar a la afición que hoy se ha dado cita en un gran número. Es un escenario fantástico, se puede sentir el drama que rodea partidos como este, lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. Adelante entonces, que los protagonistas están aquí para darnos un gran show. Me encanta el panorama, un impresionante estadio de los mejores en la región. ¿Cómo ve, doctor? Ya quieren luego, luego empezar el partido, ni se esperan. Esto es saque de banda. Un balón largo hacia el frente. Comienzan otra vez a tocar, están buscando la salida. Una muy buena demostración de pases cortos. A costa. Ahora sí, vámonos con todo el contraataque. ¡Qué buena bola la han colocado! Pelota al hueco, qué bien la vio. ¡Ese disparo lo dejó ver! ¡Vejo, doctor! A ver si para la próxima acá no tuvo suerte. Están buscando marcar bien en este costado de la cancha, pero la marca de los defensores fue simplemente espantosa. ¡A costa! ¡A altonado! La patea hacia adelante. ¡Aprovecha el espacio abierto! ¡Se cae de hambre! Lo intentó solo, pero sin éxito No hay mucho apoyo por aquí Están buscando penetrar Recibe el balón, se resta la buena o no Puesta piernas, pero al final nada de éxito Acosta Impresionante, la grada se pone de pie con ese desborde Acosta, intenta filtrar Le gana como si estuviera hecho de hule Suena el silbatoso, es momento de primer tiempo Nunca se han visto amenazados en la primera mitad Gran trabajo de equipo que no permitía al rival la posesión del balón Ni siquiera ha quedado ocasiones En cuantas palabras ha sido un choque extraordinario Al que solamente le falta el gol Aquí vamos de nuevo Primeros 45 minutos sin nada que destacar Muchas ganas, pero falta de calidad A la hora de terminar las jugadas Ojalá que alguien se ponga las pilas y le ponga un poco de magia al tema Milagrosamente le llega directo el balón Impresionante barriga, el jugador se lanzó de forma espectacular Pega una buena carrera hacia el área grande, pero no le sirvió de nada Lozano Filtra el balón Mete un balón a la olla Se apresura para alejar el balón Qué gran juego de piernas Hay infracción Busca colarla Borges El balón va hacia delante Ha sido un corte de jugada espectacular Ya se les venía la noche Busca su delantero Esta es la buena Un pase fuerte hacia delante Se tropieza Calvo Le envía larga Honduras Se toman las cosas con calma Demasiada, diría yo Y la juega a la derecha Lucha para tener un hueco Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque Conservar la pelota Ser paciente Y por supuesto, aprovechar las oportunidades Habrá un cambio Y mientras el balón no se pone en juego El entrador no encontró las soluciones con la primera modificación Y es por eso que decidió meter y hacer cambios más radicales A lo bueno Se están cayendo todos ¿Será que esa fue la buena? Igual Y tienen una oportunidad para definirlo El árbitro consulta su pedómetro ¡Se terminó! Los dos conjuntos han defendido con orden y equilibrio Sin permitir que nadie abriera ningún hueco en sus defensas Muy bien los dos porteros Los dos equipos eran molestos, irritados, fastidiados De haber tenido el control de las acciones por mucho tiempo Sin poderlo capitalizar con una victoria A nombre de Luis García, Cristian Martinoli les agradece su preferencia Que tengan muy buenas noches